¡Vamos a follar! Decir la verdad. ¡Mira, nos vamos a follar y todo cuando te limpia con clines! ¡Es una cosa que tenemos entre nosotros! ¿Qué tal, bien? ¿O qué? La verdad es que hombres y mujeres somos diferentes. Para un hombre, A es igual a B. A es igual a B. Vale, jugamos al Provolusión. ¡Ya está! Nos pone el Provolusión, tenemos la tarde entretenida y en el Provolusión nos olvidamos de todo y nos jugamos la vida. La aleación cargada de no sé quién. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y si pasa que ir por la tele puede morir... ¡Eeeeh! ¡Me cago en todo que va a tirar un penalti y ha pasado tu novia! ¿No quiere ir a algo de comer? ¿Tu novia es tonta o qué? ¡Ay, encima tú te vas a ir a comer! ¡Mateis conmigo o qué! ¡Joder! ¡Estáis abducidos por la tele! ¿Qué le dice esta? ¿Qué le dice? No sé, tú vas a cambiar el río. No lo vas a cambiar. Ponlo de fichanza en el Barça, ya en el río. ¡Mire, venga a hablar y no hacéis caso! ¿Qué sabéis contigo? ¡Me lo pago! ¡Pfff! ¿Tu novia ha pagado la lina? ¡Iro, iro, iro! ¡Pero de casa, iro! ¡Me vaya a crear un desastre en matrimonía! Bueno, la verdad es que yo soy... Se lo voy a confesar, yo soy del PP. Si es un PlayStation y pajas cada noche. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tengo un callo y que no se me va, no se me va. O sea, el callo este lo tengo ya de por vida. En cambio...